Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya va siendo costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo extra del volumen 2 del manga de One Punch Man. Así es, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dieron al capítulo anterior, que se los dejaré en la tarjeta por si aún no lo han visto, pero en este video estaremos analizando la historia del capítulo extra del volumen 2, en donde se nos muestra a un Saitama con 300 días de entrenamiento y como su poder había ido aumentando poco a poco, además de enfrentar a un rival extremadamente poderoso, al menos para el Saitama de ese momento. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Ya que sí, el capítulo extra del volumen 2 está titulado Cepíllate, ya que la moraleja de esta historia es que si comen muchos dulces, tienen que cepillarse los dientes, o cosas muy malas podrían ocurrir. Pero bueno, de primera instancia comenzamos el episodio observando a un monstruo derrotado, el cual es muy similar a una flor. Mientras que se nos dice que al parecer Saitama es quien ha logrado derrotar a este monstruo. Explicándonos que al parecer en este momento, los monstruos han aumentado sus apariciones, por lo que los ataques a las tiendas de dulces son cada vez más frecuentes. De esta manera, afortunadamente para una anciana, Saitama logró llegar en el momento adecuado para salvarla a ella y a su tienda. Por lo que a manera de agradecimiento, la anciana decide regalarle una enorme bolsa de dulces. En un principio Saitama no quería aceptarlos, pero posteriormente, debido a que la anciana presiona diciendo que no tiene que rechazar su gratitud, Saitama termina por aceptar. Además de que también se nos dice que en ese momento Saitama no tenía mucho dinero, ya que se estaba dedicando exclusivamente a su entrenamiento y también a cumplir su hobby como héroe. Por lo que económicamente las cosas no andaban muy bien para él, y no podía darse el lujo de rechazar esta bolsa de dulces. De esta manera se nos dice que para este punto Saitama ya había derrotado a 10 monstruos diferentes, y a pesar de que no lo hacía directamente por la gratitud, el hecho de que una persona le agradeciera por salvarlos, era una de las mejores partes de haberse convertido en un héroe. Ya que básicamente esto te ayudaba a saber que habías ayudado a una persona. Además del hecho de saber que había logrado algo importante, le daba mucho más energía para seguir adelante, ya que debido a que actualmente no tenía dinero ni para comer, su cuerpo siguiendo este entrenamiento tan riguroso, era presionado hasta los límites cada día. De esta manera ahora sí se nos confirma que en este momento Saitama lleva 300 días de su arduo entrenamiento, el cual como recordaremos consta de 10 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas al aire y 10 kilómetros de carrera. Por lo que sí en este punto se nos muestra a un Saitama, el cual está dando su máximo esfuerzo para completar su rutina, mientras que se ve como éste está sufriendo de un extraño tic o pinchazo poco a poco, aunque sin revelar todavía qué es lo que le está ocurriendo a su cuerpo. De esta forma mientras Saitama corre los 10 kilómetros correspondientes a ese día, se nos dice que su cuerpo poco a poco se está acostumbrando a este régimen, por lo que el aumento de su físico es notorio para él. Y justo en este momento observamos como un niño está a punto de ser atropellado, por lo que Saitama puede reaccionar gracias a su increíble potencial físico saltando sobre el auto para salvar al niño con su perro. La verdad es que esta escena es excepcional y se nos muestra que en este punto con 300 días de entrenamiento, Saitama tenía una fuerza realmente resaltante, aunque todavía no estaba fuera de los límites. De esta forma se nos muestra como Saitama regaña al niño diciendo que tiene que mirar a ambos lados antes de cruzar, tal cual como le corresponde a un héroe. De esta manera Saitama nos confirma que en este punto es capaz de moverse tal cual como un superhéroe podría hacerlo. Aunque hay un problema, ya que Saitama se encuentra sufriendo bastante poco a poco, sintiendo pinchazos cada vez más fuertes a intervalos super cortos, preguntándose si se habrá pasado con su entrenamiento. De esta manera mientras observamos a un Saitama que se encuentra sufriendo, se nos muestra que la gente empieza a gritar por ayuda, debido a que ha aparecido un misterioso monstruo. Por lo que el monstruo comienza a demostrar su increíble potencial, al dar puñetazos al auto que Saitama ya había dañado anteriormente, dejándolo completamente destrozado. Efectivamente este no fue el mejor día para estos tipos. Pero bueno Saitama se lamenta un poco, ya que dice por qué justo en ese momento tiene que aparecer un monstruo como ese, debido a que como les dije Saitama estaba sufriendo un dolor bastante intenso. Pero por obvias razones él no puede detenerse ahora, ya que su hobby actualmente es el de ser un héroe y este es el momento de actuar. De esta forma observamos cómo se nos presenta ahora sí al monstruo, el cual se nos dice que hizo boxeo contra un cable de luz y se volvió un monstruo con nivel de desastre dios. Aunque realmente la criatura tiene nivel de desastre tigre. Pero bueno de cualquier manera la fuerza física de este personaje es altamente destructiva, por lo que le hizo al auto anteriormente. De esta manera se nos dice que lo que realmente quiere es golpear a una persona, buscando a alguien para golpear. Y justamente después de terminar esta frase observamos cómo Saitama se lanza al ataque para tratar de acabar con este monstruo. Lamentablemente antes de que pueda conectar observamos que una vez más el dolor lo afecta, por lo que el monstruo lo recibe con un puñetazo directo en el rostro, lanzándolo a través de un camión y estrellándolo contra la pared. Mientras Saitama se da cuenta de que su cuerpo está al límite. Pero a pesar de todo él sabe que ha llegado hasta este punto, por lo que no es momento de llorar por una herida, así que decide levantarse y superar sus límites. Lamentablemente justo cuando Saitama dice esto recibe otro puñetazo en el rostro por parte del monstruo, el cual lo estrella una vez más contra el muro. De esta manera a pesar de que esto parecería marcar la derrota de Saitama, realmente fue su salvación, ya que después de este tremendo golpe observamos cómo un diente picado se cae de la boca de Saitama. Por lo que observamos cómo ahora sí Saitama se levanta una vez más, diciendo todo mejor ahora. Y algo que me llama la atención es que se nos muestra en este punto el característico rostro de Saitama tranquilo. La verdad es que se vio bastante gracioso. Pero básicamente con esto se nos confirma que el dolor que estaba sintiendo Saitama a lo largo de todo este tiempo era básicamente un diente picado, debido a todos los dulces que había comido anteriormente. Y bueno, ya con un Saitama recuperado al 100%, ahora sí comienza su ataque contra este monstruo derrotándolo con solo un puñetazo y demostrando el increíble potencial físico que tiene Saitama en este punto. De esta manera terminamos la historia con el Saitama del futuro diciéndoos si no lavas tus dientes pronto se te caerán. Y bueno, básicamente con esto termina la historia, aunque nos deja varios aspectos interesantes a analizar del episodio. De primera instancia se nos muestra un poco el sufrimiento de Saitama y de donde surge su obsesión por las ofertas, ya que debido a seguir este camino del héroe realmente Saitama nunca tuvo un sueldo como tal, por lo que tenía que ahorrar todo el dinero que ganara y tratar de buscar las mejores ofertas para sobrevivir, al grado de que incluso llegó a aceptar lo que le daban las personas que llegaba a salvar, esto con el propósito de mantenerse con vida. Debido también al hecho de que no tenía mucho para comer durante su entrenamiento, esto hizo que su cuerpo se fuera fortaleciendo más, ya que era llevado a límites realmente desconocidos para él. De hecho, otro aspecto interesante es que justamente a 300 días del entrenamiento de Saitama, él estaba comenzando a acercarse a los límites humanos. Técnicamente sabemos que Saitama rompió su limitador al año y medio de entrenamiento, o al menos ese es el aproximado que tenemos, por lo que a los 300 días, como vimos en este episodio, él todavía seguía siendo un humano, aunque bastante poderoso debo admitir, pero todavía podía recibir daño, ya que los puñetazos de este monstruo le sacaron sangre, además de que fueron capaces de tirarle un diente. Por lo que sí, este Saitama todavía no era invencible, aunque poseía una fuerza bastante resaltante. Pero bueno, básicamente con esto terminamos el resumen del capítulo extra del volumen 2. Recuerden seguir dando mucho apoyo a estos episodios, para que todas las semanas sigamos con estos capítulos extras, que honestamente se me hacen bastante interesantes. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Nameless1, Alan Pérez, Benja López, Alcojo Gamers, Changiro, Tiernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.